Estamos en la Plaza de la Luna, es la última visita a la pirámide. Realmente nos hubiese gustado visitar esto cuando éramos más joven, porque la edad que tenemos ya es un poco difícil, pero es necesario hacerlo a pie, porque es la manera que uno puede apreciar muy de cerca y ver la magnitud de esta cultura de... Mayo o Azteca. Que nos permite, en el terreno, hacernos una idea de cómo la magnitud de las culturas incas o las otras culturas del sur, sus pirámides, en comparación de grandes civilizaciones como la Inca y su construcción en grandes piedras, que era pequeña, mediana, pero de todas maneras es imponente y está bien conservado. El gobierno desde 1920 ha permitido que... Hacen unas reconstrucciones como lo hicieron los italianos en la época del fascismo. Un subginio logró también incorporar construcciones modernas o modernizar un poco el Coliseo y... La verdad que no está permitido, pero permite al menos mantener. Esto es lo que han hecho. Ha sido reconstruido y lo han logrado. Es imponente. Vale la pena venir a México y por eso hemos venido. Pero, como vuelvo a repetir, hubiese sido interesante venir más joven y poder subir a las pirámides. He subido a una pirámide de 50 y ya sienta la presión. No podía subir a la del sol, pero le da la vuelta. Alberto subiendo a la terraza de la luna. No. Gracias por ver el video.